Quien se la sabe, quiero que la cante conmigo, la gente, la gente que se la sabe, la gente de esta época Vamos a cantarle a las laicas o no, y a los perros también Música Me vinieron a contar, cosas que yo no creyera, y tendrían que dudar, cosas que yo no lo hubiera Quien la visto por ahí, andando en los apagones, creyendo encontrar lo bueno de las cosas que le di Ya sacaría el calor, se remata con guitarra, violina en el centrofobo, que en mi casa yo tocaba Y hasta el seguro social, a ella le correspondía, al doctor yo la llevaba, cuando el güey ya lo olía Y la perrita que tenía, y en mi casa bien tratada Oye, andando en casa, en casa, dije buscando portada La unizo como un vecino, por aquí y por el barrio El que sé que yo se apena, y el rumrum del vecindario Me parece una mentira, hasta que yo no lo vea Venga a este compadre, no me obligué que le crea No me obligué que le crea Venga a este compadre ¡Hey! Pero en verdad sí morí No hay un día que la vi Y a yo ni la conocía Flanquea en su lema y tres tarde Y hasta al rato me ofendí Perra desagradecida ¿Cómo se le va a ocurrir? Te estoy tan cerca y ladrarte Después que bien lo serví ¿Qué casos tienen la vida? Solo a mí me pasa esto Sabe a mi cuerpo para ladrarte Tal en tu ánimo de viento ¡Hey! ¡Hey! Bajito, 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 bajito Y se parece a la gata angora Así es La lenta es tu nombre Tiene renombre Bajito, 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 bajito ahí Bueno, repitamos el toro Pero quiero que la canten ustedes Yo no voy a cantar Quiero escuchar ¿Cómo cantan ustedes? Dicen ¡Vamos ahí! Así es La lenta es tu nombre Tiene renombre En la vecindad ¡Duro, duro, duro! Así es La lenta es tu nombre Tiene renombre En la vecindad ¡Duro, duro, 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 duro! Así es La lenta es tu nombre ¡Yona! Tiene renombre Pero que llena En la vecindad ¡Duro, duro, duro! Así es La lenta es tu nombre Tiene renombre En la vecindad Gracias por ver el video.